Miren que mediante un programa denominado Peso a Peso, la Comisión Federal de Electricidad y el Ayuntamiento de Las Chuapas acordaron que de los 35 millones de pesos que restaban como adeudo, pues fue gestionado por la alcaldesa y hoy se da a conocer que esto se redujo a un 50%. Mediante un programa denominado Peso a Peso, la Comisión Federal de Electricidad y el Ayuntamiento de Las Chuapas acordaron que de los 35 millones de pesos que se arrastran como pasivo por concepto de alumbrado público el gobierno local que preside la doctora Mariela Hernández García solamente cubrirá el 50%, equivalente a poco más de 17 millones de pesos a través de mensualidades y terminará de pagar antes de culminar su administración. Sobre este convenio, que se pactó en una reunión de Cabildo la semana pasada con representantes de la Comisión Federal de Electricidad apenas dio cuenta este martes 8 de agosto la Dirección de Comunicación Social del Ayuntamiento acompañado de la noticia de que la Presidenta Municipal Mariela Hernández García también está en gestiones para que la Secretaría de Energía autorice pronto la reclasificación de tarifa debido a que los usuarios de Las Chuapas pagan más que los vecinos de los estados de Tabasco, Chiapas y Oaxaca. La gestión la lleva a cabo personalmente la alcaldesa ante la Secretaría de Energía Rocío Onale quien se ha solidarizado con las gestiones que están realizando y está en proceso de revisión el tema. En cuanto al convenio con la Comisión Federal, por la deuda que se tiene de 35 millones de pesos correspondientes a gobiernos anteriores, se acordó que con el programa Peso a Peso solamente se pagará el 50% con el compromiso de que tienen que solventar todo antes de terminar la presente administración. También como producto de las gestiones, Las Chuapas resultó beneficiada con un programa de apoyo de paneles solares por lo que se instalarán en el Hospital Dr. Pedro Coronel Pérez ya que este edificio no puede quedarse sin energía eléctrica por las cirugías, partos, incubadoras y demás atenciones médicas que ofrece dicha institución de salud. Asimismo, se instalarán paneles solares en un bachillerato y en una parte del edificio del DIF municipal. Como apoyo, igual recibirán 240 lámparas normales y 100 lámparas solares, informó para En Corto Hernán Villarreal. Pues bien, esta es la información respecto a este logro que obtuvo el gobierno municipal luego de algunas gestiones.